Como le dimos a conocer anoche aquí en las noticias, un reconocido comerciante de Allende, Nuevo León, fue asesinado al resistirse a un asalto a su negocio. Anoche vecinos de diferentes colonias del municipio de Allende alertaron sobre esto. Una serie de disparos que se realizaron desde distintos puntos del municipio de Allende en señal de protesta. En los últimos días una ola de inseguridad ha golpeado severamente la región citrícola y estos hechos mantienen muy preocupados a los habitantes. Hubo quienes grabaron con sus teléfonos celulares estas imágenes y compartieron en las redes los momentos en que se escuchaban las detonaciones. La página de internet Internota muestra parte de estos videos que fueron captados por los propios vecinos del municipio de Allende, Nuevo León. Sobre este tema habló el día de hoy el alcalde de Allende, Silverio Flores Leal. Alguien promovió en las redes sociales y alguna gente le hizo caso y anoche a las 11 de la noche dispararon sus armas. Eso es algo que les decimos que no lo vayan a hacer, están diciendo que lo van a hacer en Montemorelos también. Por favor no lo hagan, es peligroso. Fue en el centro del municipio, en algunas colonias y también comunidades. Si la gente los entiendo, los entiendo a la gente porque dices estoy molesto, yo también estoy molesto, pero no tenemos que ejercer la molestia de esa forma. También a través de redes sociales, Protección Civil del municipio de Allende, Nuevo León, hizo un llamado a la ciudadanía. Un llamado a la unidad, al raciocinio y a la cordura, dice, para evitar tragedias mayores. Protección Civil de Allende, Nuevo León, dice, no seamos presas de cadenas de mensajes que solo incitan a la violencia, invitando a disparar al aire, ocasionando balas perdidas y a desprestigiar nuestros valores que tanto nos ha costado construir con el paso del tiempo. Este mensaje fue difundido por la Dirección de Protección Civil de Allende, Nuevo León, a través de redes sociales, después de la protesta que se realizó anoche en el municipio de Allende, Nuevo León. El hartazgo por la inseguridad y la inacción de las autoridades, sin duda, han sido el detonante de que los ciudadanos quieran defenderse por su cuenta, dice hoy el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Poder Legislativo, el diputado Gabriel Tlaloc Cantú. Criticó que el titular de Seguridad Pública, el secretario Cuauhtémoc Cantúnez, no tenga el apoyo del gobernador del estado. Es un hartazgo, es un reclamo a la autoridad y no podemos los ciudadanos ser justicieros de nuestra propia mano, pero espero que el mensaje sea claro para los responsables de la autoridad y que no estemos viviendo un estado de anarquía. El gobernador brilla por su ausencia, el general Antunes hace lo que puede, creo que no tiene el respaldo suficiente por parte del gobernador, que no están echándole en lo que a cada quien le tocan el 100 por ciento. Al señor lo mandan a la guerra con uleras.